A ver, vamos con las polémicas en Huancayo, fundamentalmente la polémica, ¿no? El gol mal anulado a Adrián Ugarriza, que siempre está ahí, siempre está ahí olfateando. El remate es de Cuba, hay que determinar la posición de Ugarriza cuando sale el remate de Cuba. No cuando da rebote el arquero, no cuando la pelota choca en el palo, no importa si la toca, hay que determinar la posición del atacante cuando sale el remate de Cuba. Y cuando sale el remate de Cuba, Adrián Ugarriza está perfectamente habilitado. Y bien Ugarriza, porque justo cuando va a patear, da el paso hacia adelante, o sea, va pensando en una siguiente jugada, ¿no? Lo que uno no entiende es que reclamaba la gente de la U, la banca de la U, ¿no? Estaba reclamando más que la que él le había tocado. Se veó clarito el gesto de Armado Cantoro, ¿no? La toca. Tenemos un ambiental, en realidad en el ambiental no se logra identificar quién es. Si alguien logra identificar, agradecemos que nos lo diga. No creo que el mismo que lo diga va a decir que sí, pero pongan mucha atención al ambiental que tenemos y al gesto de Mauro Cantoro. ¡Suscríbete al canal! 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 Daniel, hay jugadas que nos pueden hacer pensar y nos pueden hacer dudar porque el fútbol es un juego que te permite a veces desconocer algunas cosas pero esta regla ya es un crimen esta regla es clara yo creo que el que ha jugado y ahora los técnicos tendrían que tener más clara la cosa yo creo que el reclamo, no hay por dónde reclamo lo que sí era estaba habilitado el reclamo había, lo que pasa es que pierde fuerza tu reclamo cuando no sabes bien el reclamo que estaba bien habilitado Ugarriza más bien yo creo que el árbitro estaba loco está en una duda al final ha habido tal confusión que el asistente de repente pensaba que el arquero no habilitaba y levantó y en el banco de la U pensaban que el arquero habilitaba y reclamaron lo cierto es que el momento en el que hay que sancionar el fuera de juego es cuando parte el remate ni el palo, ni el arquero, ni el rebote del arquero no son otras jugadas es una sola acción es una sola acción y es una responsabilidad para todos para todos, de verdad incluyendo a los periodistas que no somos los dueños de la verdad